Mi nombre es Alicia Contreras. Yo escuché acerca de los franciscanos seculares y por Padre Oscar Capuchino en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, él nos invitó a ser franciscanos seculares y me interesó y entonces fue algo muy bonito al empezar a conocer a Francisco de Asís, a las huellas de Francisco de Asís. Para mí el ser ahora franciscana, secular, es lo máximo. Es lo que yo estaba buscando. Me encanta la espiritualidad de Francisco de Asís y me gustaría que ojalá que todo el mundo pudiera ser franciscano seculares. Es algo muy hermoso vivir la fraternidad, ese franciscano secular. Los invito a todos. Ojalá que tengan las ganas de probar. Inténtenlo. Verán que es algo hermoso. Y muchas gracias y me siento bendecida especialmente por haber encontrado a los hermanos capuchinos.